Y le está haciendo contrapeso a las diferentes situaciones de vulneración de derechos de la ciudad. Por ahí está guardada la hoja en alguna parte de esta casa y es una hoja toda grandotota, es una hoja bien grandotota y está un reguero de posibles nombres en donde Improductivos estaba pero escrito diferente, escrito sin la caja, ¿cierto? Improductivo. Y había un montón de cosas y empezamos a hacer como un juego en donde eliminábamos nombres y al final nos quedaban algunos pocos y no sabíamos qué hacer y alguien dijo, por allá se me ocurrió, no, venga, pero es que este Improductivos, por allá hay un Impropatos, entonces no, que Impropatos, Improductivos, pero que el dupe sea pato en inglés. Ese fue, ese es, vamos, vamos a darle a ese, que no, que no sé qué. Entonces lo vimos y después César nos mostró el logo del pato y entonces era Improductivos con el logo del pato y ya eso fue el amor a primera vista, el amor por siempre, el amor eterno. Los Improductivos hicieron un taller gratuito, eso fue como en 2016, en enero, y entonces yo caí al taller gratuito que me mandaron por redes sociales y eme aquí ya hace dos años. El que quiera entra, toca a Sebas y complementa la acción. Primero trabajar en equipo, que es básico y la improvisación trae demasiados recursos, agilidad mental, eso creo, mil, mil, mil y mil recursos. Yo siempre comparo la improvisación con muchas cosas, por ejemplo, para usted conquistar la improvisación es ideal. Me cansé de ahí. Descubrí una manera distinta de actuación y una manera en la que, o sea, no tienes que estar pensando, sino que eso es lo que tienes que hacer y haces con lo que ves. Entonces para mí fue como, pues sinceramente fue súper bueno. La improvisación te da como más herramientas para armarse uno mismo, para ser más espontáneo, para ser más... Por decirlo así, es más libre, conocer más gente. Entonces es una herramienta que sirve mucho, 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 mucho. Vuelvo a preguntar. El proyecto nació de unas ganas muy grandes de montar propuestas de improvisación teatral diferentes a las que la ciudad venía observando y mirando. Y que tratara otro tipo de exploración, una exploración mucho más generosa de los integrantes del equipo, de los actores en escena y compartir desde otros puntos de vista. La espontaneidad, la creación de escenas y técnicas aprendidas de diferentes maestros del mundo en improvisación teatral. Se me ha enredado una pestaña, se me ha enredado la pestaña, porque no te vi tan flaca como siempre estabas. Ya no alumbro tanto, ya no vibro como yo quisiera, porque esto es lo que soy. Lo que te hace diferente a ti y ves diferente a los demás es lo que nos une, que es lo bacano de esto. Y la manera de cada uno improvisar y cada uno, digamos que escribir historias, porque nosotros escribimos en nuestra manera de actuar, pues así nos relacionamos y así nos entendemos. Entonces el trabajo en equipo siempre ayuda mucho a cuando uno está muy embalado. Hay muchas cosas, hay muchos puntos que es muy interesante empezar a traer acá para lograr un ADN diferente de un grupo de improvisación y también para guiarlo a otros grupos, incluso que puedan salir otros grupos de improvisación para traer en la ciudad a partir de este. Improductivo yo siempre lo he resumido en estos dos años como mi vida, eso significa para mí, es mi vida entera. Y el impacto socialmente hablando, digamos que es la manera de hacer arte y la manera de nosotros mostrarnos y mostrarle a mucha gente que hay otros caminos distintos para hacer arte y para hacer teatro, improvisación. Ahora tú empiezas, te abres dedo y cuentas y preguntas, aparte es de un alimento y eso te genera unas imágenes. Y nosotros vamos a descubrir cuál es el alimento, ¿de acuerdo? Ya la cogí, va. Ah, listo, va, sí, abrítelo. Y entonces vemos una parranda vallenata. Y entonces en la parranda vallenata uno de ellos está con el acordeón, y dice, oye compadre, tengo la canción. Y la canción la vamos a hacer en un pueblo del pibe Valderrama que se llama Pescaíto. Entonces, ¿estamos bien? ¿Cuál es el alimento? ¿Pescaíto? ¿Listo? ¿Batacón con pescado? No, 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 no lo agarraron. Eh, el alimento. ¿Coco? 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 ¿Cesteños? Es... ¿Qué es lo del alimento? Sancocho de pescado. ¡Sancocho de pescado! ¡Sancocho de pescado! ¡Sancocho de pescado! Este es una cosa en donde descubrimos en cada persona en dónde está su valor, en dónde está su potencial verdadero para desplegar su espontaneidad, para compartir su naturaleza, para compartir su verdad, para divertirse y pasar rico con nosotros compañeros. Que hagamos una gira internacional maravillosa con unas propuestas artísticas y séricas estupendas, que tengamos la posibilidad de conocer otras culturas, de conocer otras, de interactuar con este arte de nosotros acá, de esta región, interactuarlo con otras partes del mundo, que traigamos todo lo aprendido en todo ese recorrido para acá y que lo podemos compartir acá con muchísima gente. Ese es... ese es mi swing. Del grupo que resalto, que todos somos muy unidos y nos queremos mucho y nos ayudamos demasiado, tenemos mucho trabajo en equipo y también jalones de orejas cuando es necesario, entonces somos un muy buen equipo para... ¡Sí! La base de Improductivos ha sido también una investigación de técnicas teatrales que en este momento se están desarrollando en el mundo, la improvisación teatral es un boom en este momento dentro de las creaciones artísticas, tiene muchas ramas muy diversas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!